Música Lento pero más rápido que agüita en bajar Lento pero más rápido que agüita en bajar Dario a los amantes los placeres de la vida Dario a los amantes los placeres de la vida Pantito cordillerano venga en las alturas Pantito cordillerano le invita de mis alturas Lo blanco se ve de lejos, lo negro se ve de lejos Bien, ahí está bastante más suave, mucho más suave Aún así todavía, al ocuparlo se va a desgranar Lo que generalmente le aconsejo es que le echen un poquito de sal de mano Lo que hago es, pasárselo a los bordes De esta manera para suavizar los bordes Así cuando estamos llancando no nos va a saltar alguna cresta Necesita algún pedazo de piedra y eso sí que es desagradable Entonces le hacemos este trabajo un pulido Para enchecar el trabajo mejor terminado y de mejor calidad La base, lo que hacemos con el disco de copa, cierto, es gastar acá un poco Para que quede sentadito, para que no empiece a bailar Este es más o menos el proceso principal El cual yo ocupo para hacer todos los morteros De los más grandes a los más pequeños Del microcombo al macrocombo ¿Muestran el disco ese de copa? Este es el disco de copa que viene... Acá está un equipo más grande No, ahí está instalado Este instalado Este se llama copa devastadora Lo mismo, si se fijan este tiene dos correas de dientes Que están segmentadas Sí Y después hay otro en alguna parte Por acá tiene que haber otro Bueno, este es el que más uso Hay unos que son continuos Que para este trabajo no funcionan Que tienen otros diseños Este es el disco que más funciona Ahora esta marca Que es una marca alemana Que el símbolo es como un estribo Se lo recomiendo Aquí sí que hay que gastar dinero Porque esto les va a durar un montón Si los otros más económicos No les va a durar Y van a perder su dinero Acá les voy a mostrar otra pieza Así más o menos se va avanzando Estas piedras Se llaman conglomerados Son durísimas Durísimas, durísimas En la escala de moho Que es la escala que mide la dureza de las piedras Esto está entre el 5 al 6 Esto entre el 4 y el 5 Porque ya eso es muy dura No sirve para el... No sirve Las otras piedras que usan mucho Que es la de cantera Si es de buena cantera De la parte de la chimenea del volcán Bien Pero si es de la parte de la ceniza Sirve más como decoración Porque si no se empiezan a gastar Sin embargo, estas piedras de río En algún momento Hace miles de años atrás Fueron piedras que se dieron mucho más volumen La erosión, el agua, el arrastre, todo Llegaron a esto Una piedra mucho más pequeña Al núcleo de la roca Entonces se llaman piedras de río O canto rodado Estas no Estas también fueron en el río Pero por su dureza Que más adelante vamos a ver Por su dureza Pero sí su belleza increíble Vamos a ver esto Más pulido Esto más trabajado Estas piedras Que son más decorativas Se pulen con estas Con unas almohadillas Que traen ahí Estas números de grano Se ponen en el equipo En este mismo equipo Y esta es la parte Que uno las pone ahí De la galletera Y empezamos a pulir Para esto no es necesario Pero para las piedras de colores Para que dé un brillo Que muestre su belleza ¿Eso es como las que están adentro? Las que están adentro Ya Ahí vamos en los conglomerados O aglomerados Quiocen ¿Qué es? Muy bien ¿Qué es? Sí ¿Qué es? La masa Esa que está bien Se accedió y los gira ¡Ay! Se accedió Se accedió ¡Vojados! La quinta La quinta ienta ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ...de la manera en que yo realizo el trabajo en piedras. Generalmente las piedras que uso son estas. Granitos, ¿cierto? Que es lo que más abunda en la corteza terrestre. Y las piedras magmáticas, que son estas. Las cafecitas o grises. Bien llamadas piedras lineas. Bien, el trabajo que realizo principalmente, como les comentaba, los morteros, ¿cierto? Lo primero que realizo es buscar una piedra que esté sana. Que no tengan quebraduras. Estén sanitas. Uno la revisa. Que no tengan ninguna quebradura. Quebraduras. Porque después éstas se quebran. Entonces estamos en el proceso de trabajo, ¿cierto? Eso se nos quebran. Que después les voy a mostrar nuestro trabajo. Donde las piedras están quebradas. Para una piedra de este volumen, generalmente yo uso esta medida. Que es un devastador. Un devastador de copas. ¿Ves? De esta manera. Esa es la manera con la que queda. Enseguida con el disco, con la galletera, ¿cierto? Lo marco. Y lo vamos a mostrar en unos momentos. Esta es una galletera Bosch. Yo les recomiendo una galletera Bosch, o cualquier otra galletera, que tenga de mil watts de potencia hacia arriba. Una potencia menor. Van a cortar unas pocas piedras. Eso termina quemando. Ahora bien. Esta galletera viene con la protección de una manilla que tienes que usarla. Yo lo que voy a hacer ahora es voy a mostrarles cómo yo realizo este trabajo. No como ustedes tienen que hacerlo. Esto va a ser una referencia. Por eso es que usen las protecciones. Usen las manillas. Los cinceles. Estas son mis herramientas. Como pueden apreciar, este es un cincel. Es de un resorte de vehículo, un espiral de acero elástico. Que es lo mejor que pueden encontrar. Los de fábrica no son muy buenos. Este es de paleta, ¿cierto? Y este es de puntalápiz o un formón. El martillo es lo mismo. Como pueden apreciar, esta herramienta no tiene mucha complejidad. De eso está bien gastado. Pero es lo que más a mí me acomoda. Ustedes cuando estén realizando su trabajo, buscan a una herramienta que la acomoda a ustedes. Eso es lo que más les puedo decir. Ahora bien. Los elementos de seguridad. Tenemos antirruidos, la mascarilla, antiparras, y algo para la cabeza. Yo uso un yoke. El polvo que generan esto, contamina un montón. Busquen un lugar que no esté cerca a su casa. El ruido y el polvo esto es muy molesto. En la ropa lo mismo. Cuando empiecen a cortar, traten de usar ropa que esté en desuso. O un overol. Ya que el polvo si prenden la ropa y lo llevan a la lavadora, ¿cierto? Ese polvo se decanta en la lavadora y la echa a perder. Porque si cimenta, se vuelve como un cimento. Los cinceles a barrer esto, a botarlo. Se pueden hacer de diferentes maneras. Pueden hacer para allá, o para acá, o a cruzar, como uno quiera. Yo lo que voy a hacer es de esta manera. Ahora bien, las galleteras cuando ustedes lo hagan, tiene que ser con protección y con manilla. La piedra va a tener que poner el cincelio. Ahora bien, si ustedes se fijan, el disco se puso azul. Pero eso quiere decir que el disco se estaba quemando. La estaba cargando muy fuerte. Lo ideal es que esta herramienta la cuide. Mucho. El disco que estoy usando ahora, este es el disco continuo. Lo estoy usando porque salió bueno, es más rápido. Porque generalmente uso este disco que es dentado, se llama. Este es un disco de 2,5, de marca Rastra, que son muy buenos. Esto se los recomiendo. Estos discos los pueden encontrar en la vega que está por calle Campo de Mar, ¿cierto? En el puesto 3 hay una ferretería. Pueden encontrar estos discos a un precio razonable. Ya que las tiendas están un poco elevadas. Ahora bien, veamos el cincelio. Los cinceles son, estos no son de fábrica, estos lo hice yo. Estos son de resorte, de vehículo. Empezamos de esta manera. El cincel no se clava. El cual que está clavando no es así. Poco gotadito, ni mucho tampoco para que no haga esto. Cada uno en la práctica, ¿cierto? Busca su maestría y le empieza a dar para que se vaya pegando. Ahí. Hay que forzarse la antipara. Ahí se va a quedar, ¿eh? Este por el golpe, si le pegamos muy fuerte, se los puede quebrar por allá. Calir, es corto. Ya empezamos por la parte más débil. El cincel, no firme, sino que la mano que sea como una guía. Ahí pueden apreciar. El corte que se da por los líneos es para que se haga el margen y si no se los quiebra ahí, ¿eh? Ahí se los puede ampliar incluso el quiebre más grande y ahí se pierde tiempo. Esto es una profundidad que hace estable, pero el que quiera le puede hacer otro corte más grande. Lo que vamos a hacer es para que el vaciado de la piedra quede más profundo. Vamos a ponerlo con la mezcla subida. Este un corte y otro nos va a ir a muy a pendiente, ¿cierto? A medida que vayamos trabajando y conociendo las piedras. Estas piedras de granito, según la norma de dureza, creo que están en 4,5 de dureza, lo cual es muy bueno. Lo sirve para esto. Ahí va, ¿ven? Hay que tener cierta precaución si hay alguien cerca. Y vamos sacando lo que más podamos. Les voy a mostrar otro disco. Estos son oscilos, ¿ves? Este ya tiene bastante uso. Se van gastando por el borde porque uno va con el... Esto es lo que hace con el disco. Yo lo que hago es que después le corto esto. ¿Ves? Y queda la correa dentro de los dientes. Porque estos discos son 20, 30 mil pesos. Ese es el valor. Entonces hay que ocuparlos lo que más se pueda. Y como les decía, en la vega, ustedes pueden encontrar este disco que es este tono del amarillo. Que tiene un estribo. Muy buena calidad. Van a ahorrar un montón. Ahora, esto igual lo pueden hacer con el disco. Con este. Para limpiar. Despacito, cierto. Lo van a polir igual. La cuestión es que esto hay que hacerlo girar. Este disco lo encontré hace poco. Salió muy bueno. Ha dado muy buen resultado. Un poco. Un poco. Un poco. Aún todavía hay aspereza. Como pueden ver. ¿Ven? Todavía está un poquito áspero. lo que yo en este caso hago es tomar una piedra de estas piedras para sentar o para afilar y es esto y molerlo lo que estamos haciendo es pulirlo todavía aún más le botamos las crestitas que puedan haber quedado aún así ustedes pueden a comprarlo con todos los morteros igual es recomendable le echan un poquito de sal de mar lo humedecen con la manito con la otra piedra huele la sal de esta manera no golpeándola sino que respegándola por todo alrededor botan la sal la manito igual la van botan la sal y le dan por el otro lado eso unas dos o tres veces y ahí ya está pulido el polvo que se genera que muele un ajo o leche de aceite ese polvo se termina el mortero o la piedra bueno la piedra sin duda alguna fue el segundo elemento que ocupó el hombre después de la madera y los primeros morteros salieron de los ríos así que aquí estamos estamos en presencia de una herramienta que el hombre desde que sirvió la estaba ocupando esta piedra sale en la calcera que está cerca de acá en la arcadia esta es una piedra gris que es bastante trabajable es mucho más blanda que la que vimos anteriormente es que lo que podemos hacer acá el diseño de uno podemos empezar por centrar vamos a usar otras herramientas este mismo disco continuo pero es más grande este de 7 pulgares entonces aquí lo que podemos hacer es darle alguna alguna figurita aprovechando la forma de la piedra también como pueden apreciar acá tenemos otro equipo estas son gallequeras de 7 pulgadas 9 pulgadas quiero decir siempre estas marcas las marcas porque me han dado muy buenos resultados este es un disco continuo y este es un disco segmentado lo mismo que acá la diferencia es que este equipo yo acá le inyecto agua le hice esta protección acá en la guardera cuando la ocupo la envuelvo en goma acá atrás para que no entre el agua estamos hablando de un equipo eléctrico y la electricidad con el agua no se llevan bien y nosotros tampoco hay riesgo de electrocución así que esto es lo que yo hago cada uno sabrá lo que hace con su trabajo ¡ojas! ¡ojas! y ¡ojas! y ¡ojas! y ¡ojas! y ¿y ? Es el diseño Ahí está la pileta Vamos a probarla No son recalados y cada segundo Es una luna de mar Puede ser el diseño Que se vuelve 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 el diseño No se vuelve el diseño No se vuelve el diseño Todo como se reunirá Todo como se reunirá Del rato La pileta estaba ahí, y uno sacó la parte que sobraba. Ese puede servir de pileta, bebedero, masetero. Le da un toque distinto a los jardines, está de una casa, regalo. Este nos faltó un poco más de profundidad para que el agua no se crea tan rápido. Bueno amigos, hemos llegado al último capítulo. Les voy a mostrar parte de lo que he hecho a través del tiempo. Esto por ejemplo es madera petrificada. Madera que se convirtió en piedra a nivel atómico, pero siempre conservó su forma. Difícil de trabajar, pero es carguísima. Esto es lo que encontramos cerca de Angola. Acá tenemos, por ejemplo, estas piedras de color verde. Estas le llaman conglomerados. De distintos colores, de distintas características. Estas piedras las saqué del río Amargo, de la vía Amargo. Casi todas las de colores. La característica de estas piedras, de los conglomerados, que son colores. Como pueden apreciar, son más decorativas que un uso práctico. Son duras, duras, duras. Para llegar acá hay que hacer un gran trabajo. La costumbre, o el ojímetro, como lo llaman. Para poderla encolchar en el río, ya que en el agua se ven todas iguales. Acá tenemos un rostro malo, se puede decir. El trabajo que estoy tratando de realizar y perfeccionando. O ir avanzando en el trabajo que la queda. Ahí tenemos un río Amargo, ahí está la forma del río Amargo. Allá tenemos una réplica de una escultura que se encontró en el cerro Pitreis, creo que fue en Temuco, denominada el toque. La forma que tiene, la forma morfológica que tiene, corresponde, o se cree que corresponde a los cosquetses. Que es una cultura considerada premapuche. Después seguimos teniendo unos conglomerados, y allá tenemos una clava. La clava era bien representativa en el pueblo mapuche, pero sin embargo nos encontramos en gran parte de la civilización antigua. La clava era el precursor del corvo. De ahí salió el toquecura, o todo lo que también le llaman. Lo usaban, el toque, lo usaban, era un símbolo. Aquí en Angola había muchos que ahora están en el museo de Temuco. La clava hacia arriba es hostilidad. El pueblo mapuche en este momento está liderando la resistencia de poder recuperar sus tierras, ¿cierto? Está hacia arriba, cuando está hacia abajo es como son de caja. Aquí al lado encontramos una piedra, esta piedra es de la cordillana golbuta. Las piedras de la cordillana golbuta tienen una característica que se quebran, como si fueran telas de cebolla, por capas. Y de esas capas salió esta mesa. Bueno, allá hay otros trabajos que pueden apreciar, que son los pancos que son el trabajo en madera. Pero este, por ejemplo, este es un granito, que si bien este no es predominante blanco, sino que la mica se llama, o el de espato, la parte más negra. Pero sigue siendo granito. Cuéntame un poquito aquí de las cositas que tienes acá afuera. Bueno, en esta piedra, con un acercamiento van a poder ver que hay una figura geométrica que es la flor de la vida. Esta figura geométrica es donde salen todas las formas conocidas, todas las formas geométricas y la matemática. Es como la geometría sagrada. A continuación tenemos una réplica, ¿cierto?, del mismo estoque que vemos a él. Ahí está con su clava, ¿cierto? Esto, esto es en granito. Esto es otro tipo de piedra. Acá tenemos una figura de lo que se llama el espíritu del bosque, que es de la cultura celta. Es como el mago verdilino, el guardián de los bosques, o algo así. Es para ir practicando y ir aprendiendo también en cómo son las piedras. Esto me parece que es una roca sacada de un río, casi todo está sacado de un río. Acá arriba tenemos un mortero de diferentes tamaños. Básicamente el trabajo que realiza. En este se puede cocinar. Este es el mortero. Plato. Y acá a veces encontramos con estas piezas que son, este es un cuarzo rosado, que es muy escaso, no sabía que por acá había. Pero a veces salen, aparecen, así que los dejamos. ¿Y eso también lo encontraste en ríos de acá? Eso lo encontré cerca de la Arcadia. Hay en algunas partes donde se formaron unos bancos de piedra. Y ahí se encuentra. Pero cuando lo encuentro, esto es todo café, por estar con barro, con alga. Y acá al trabajarlo, aparecen los colores. Por desgracia, las chalcadoras han hecho lo suyo con los ríos. Y acá tenemos un lavamanos. ¿Cómo la gente se puede contactar contigo, Navor? Pueden ubicarme a través de Facebook. ¿Halo de la piña o algo así? ¡Ah, qué hermoso! ¡Claro! Esto es una representación de la piedra horadada, con los símbolos mapuche que están en toda su destina. También a mi número, en mi guayaje, al 79, 73, 40, 25. Bueno, amigos, más que agradecido a la Municipalidad del GOL, al Centro Cultural, por la posibilidad que me han dado de mostrar mi trabajo. Espero que les guste y cualquier comentario lo realizan, y muchas gracias por todo. Un saludo. Un canto de pajaritos